Me da mucho gusto saludar en la vía telefónica a nuestro corresponsal en Las Vegas de Bada, a Pablo Castro. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos desde la ciudad que nunca duerme. ¿Cómo estamos por allá? Me da gusto saludarte. Bien, gracias. En nombre de este equipo de trabajo te envío un abrazo. Y bueno, entiendo que hay noticias interesantes en el ámbito político de Nevada y particularmente de Las Vegas. Entiendo que están estrenando, alcaldesa, Pablo. Es correcto. Los latinos, los migrantes, estamos diciendo que el tema político en Estados Unidos, en el estado de Nevada, en Las Vegas, y estamos muy contentos porque la señora, Pamela Goynes, asumió el cargo de presidenta municipal en Las Vegas, donde tu servidor estuvo presente como invitado especial. Una buena amiga de hace años, la señora Pamela, ya que ella ha fungido como concejal, es decir, regidora aquí en la ciudad que nunca duerme. Y seguramente como alcaldesa va a hacer un excelente trabajo aquí en Las Vegas. Y también nuestro amigo Isaac Barrón, que ya estuvo con nosotros allá recorriendo Cuernavaca, Morelos, la Ciudad de México y otras partes de la República. Él fue reelecto como concejal en la Ciudad de Las Vegas. El maestro Isaac Barrón, pues también ha desempeñado un gran trabajo, que ha beneficiado a miles de familias, a miles de migrantes, y enhorabuena por él. Y pues son buenas noticias también, ¿verdad? Porque no solamente ellos se mantuvieron en sus oficinas, también es el caso de nuestra buena amiga Katerin Cortés Masto. Fíjate que Katerin, ella es, sus padres son originarios del estado de Chihuahua. En México, sus padres, sus abuelos, tienen raíces allá en Chihuahua. Katerin Cortés Masto, ella nació en Las Vegas, Nevada. Ella fue fiscal general de justicia en el estado de Nevada. Y pues ella también, enhorabuena, nuestras más enteras felicitaciones, porque ella es amiga de los mexicanos, de los latinos. Ella retuvo su cargo, fue reelegida como senadora federal allá en Washington DC. Lo cual quiere decir, pues que por seis años más, ella va a seguir desempeñando esa función como senadora. Y pues ella no ha quitado el dedo del renglón, porque ella es una incansable mujer que está estando muy atendiente y con este tema controversial que es la reforma migratoria. Ella continúa en esa lucha de la reforma migratoria. Pues qué bueno que ganó nuestra amiga Katerin Cortés Masto, que pues se ha muy conocido en Las Vegas, Nevada, y pues que en enero asume su cargo nuevamente como senadora. Lo mismo que nuestro amigo Edgar Flores, que era congresista del estado de Nevada, pasa a ser senador ahora. Rubén de Silva pasa a convertirse en congresista del estado de Nevada. Y nuestro buen amigo también, el sheriff de Las Vegas, Joe Lombardo. El sheriff Joe Lombardo ganó las elecciones y próximamente en enero vamos a estar presentes en la toma de protesta como gobernador del estado de Nevada. Qué gran trabajo ha realizado Lombardo al frente de varias organizaciones. Pero ahí era la policía de Las Vegas, Nevada, donde él estaba a cargo de 5.000 policías de la seguridad aquí en esta ciudad. Pues seguramente que ya como mandatario, como primer ejecutivo del estado de Nevada, pues va a seguir desempeñando una confusión. Fíjate, ahorita ya nos contactaron recientemente para alazarlos con paisanos que no cuenten con seguro médico, para que en enero les puedan llegar una tarjetita para que puedan tener la prestación de servicio médico, no importa tu estatus migratorio. Si no tienes documentos y estos de manera ilegal en este estado de Nevada, vas a tener derecho al seguro médico. esta cobertura que gracias a la iniciativa que el gobernador electo Lombardo nuestros hermanos van a poder tener. Y pues es eso, ¿verdad? También a Texas, el estado de Texas, donde también ganó en un hecho trascendental e histórico como nuestro buen amigo, el mismo nuestro buen amigo, porque yo lo llevaba a Cuernavaca, Morelos, a mi tierra, recorrer la tierra de Zapata, Zapata, Nero Zapata, por primera ocasión. Nunca había ido Henry Cuellar allá a Cuernavaca el año pasado. Lo llevé a conocer, bueno, a principios de este año, conocer la tierra de primavera, quedó encantado y pues él representa al distrito número 28 en Washington, en el Capitolio como congresista federal, siempre de la mano, siempre trabajando arduamente, por ejemplo, en la Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, donde pues él ahí desempeña un relevante cargo, siempre pues trabajando con estos elementos de la patrulla fronteriza, la border patrol, la migra, para asegurarse pues que cuenten con sus garantías los paisanos que llegan a detener cuando cruzan ilegalmente. Porque hace 20 años ya, esta es la décima ocasión que es reelegido Henry Cuellar y pues, si ellos ganan, nosotros los latinos, los hispanos, los migrantes también ganamos porque han, han representado, han sido vos y nosotros a nivel municipal, estatal y federal, Michael Enrique. Sí, la verdad es que a mí me da un enorme gusto que lleguen funcionarios como la alcaldesa Pamela Góvenes Brown y los otros que has mencionado, que tienen dentro de su política el reconocimiento de la aportación de los latinos, particularmente los latinoamericanos, en el trabajo cotidiano que se hace en Las Vegas, en las empresas, en los casinos, en los negocios de entretenimiento, en los restaurantes, todo lo que pues significa esta industria de los casinos allá en Las Vegas. Creo que la actitud de una alcaldesa como Góvenes Brown, pues lo que refleja, Pablo, es el trabajo comprometido que hacen nuestros paisanos allá en Nevada. Totalmente de acuerdo, porque no nada más se trata de que llegue el político a su cargo, a desempeñarlo, sino que llegue a su cargo, que lo desempeñe con orgullo, pero también que se refleje el trabajo que realizan, como estos políticos que mencioné, que han trabajado en distintos proyectos que han beneficiado a la diáspora mexicana, a nuestros hermanos migrantes, pues que han estado. Por ejemplo, a cómo vamos a olvidar ese trabajo que Isaac Barrón, conjuntamente con nuestras organizaciones, como la Confederación Internacional de Migrantes, Moreneses y Mexicanos, juntos, de la mano de los políticos, se logró, fíjate, hace 10 años. Fue histórico, porque no le daban licencia de manejo a las personas indocumentadas en el Estado de Nevada. Y después de presionar, después de alugar con las autoridades, finalmente, después de una larga lucha, el Congreso y el Senado Estatal aprobaron. Con la firma del gobernador, entonces, en aquel entonces, en turno, se aprobó para que todas las personas migrantes, no importa tu situación migratoria, pudieras tú tener una licencia de manejo. Así es de que alguien que no tenga papeles en Las Vegas, y que vaya a la oficina donde da la licencia de manejo, diga, no, pues yo nada más tengo mi documento del Consulado de México, o cuento nada más con un acta de nacimiento de México, era suficiente para que te hicieran entrega a Carlos, si pasaba la prueba de manejo, te pudieran dar tu licencia. Fíjate, algo que empecé a... es muy controversial, porque por muchos años, por muchos años, las personas que no contaban con documentos migratorios, no podían tener una licencia de manejo. Y se complicaba mucho la situación, porque se preparaba un policía por no llevar la licencia de manejo, pues tenías que atenerte a la multa muy alta. Y ahora, imagínate, ya con licencia, pues gracias a estos políticos, pues, que han estado al pendiente de la comunidad migrante, que han estado pendientes de las necesidades, escuchando, ¿verdad?, cuáles son las necesidades de nosotros para poder impulsar estos proyectos y llevarlos a cabo, ¿no crees? Pues sí, sin duda, esto es lo que nos recuerda Pablo Castro, pues finalmente son circunstancias que van obteniendo de las autoridades, nuestros hermanos migrantes, aunque su estatus como migrantes no sea el correcto, no sea el absoluto y totalmente el que piden las autoridades para trabajar ahí en los Estados Unidos para residir, pues aún con esa circunstancia, pues la autoridad decidió, pues, dar la posibilidad de que quienes tuvieran estas circunstancias tuvieran una licencia. Y así, como esa, pues se han ido consiguiendo muchas cosas, y esto hay que agradecérselo, pues, a funcionarios sensibles que entienden la aportación que hacen los hispanos, pues, a la economía, a la cultura, a todos estos asuntos importantes allá en los Estados Unidos. Y ahora agradezco, como siempre, a nuestro corresponsal allá en Las Vegas, a Pablo Castro, esta comunicación, y bueno, pues, a Pablo, con un abrazo, y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias.